En un trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y el Ejército, se puso en marcha una ofensiva para atacar directamente la estructura del Clan del Golfo, en sus componentes armados, financieros y logísticos. Durante ocho días, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, a través de la Séptima División, Décima Séptima Brigada, pusieron en marcha una ofensiva nacional para impactar de manera estructural los componentes armados, financieros, narcotraficantes y logísticos del Clan del Golfo. Es así como en el Departamento del Cesar, fueron capturados 25 integrantes de la Comisión Diomedes Dionisio Ortega Ramos, a través de allanamientos y operaciones especiales en Valle del Parque, Odasi, Bosconia, El Copé y Aguachique y Gamarra. Hicimos aproximadamente 25 capturas, 10 por orden judicial, 7 en flagrancia y otros que hicieron las notificaciones en centro carcelario. Es importante resaltar que estos delincuentes, ya teníamos una investigación de hace aproximadamente 6 meses, donde gracias a esa información ciudadana se logra empezar a hacer ese trabajo investigativo de inteligencia, posteriormente de infiltrar unos hombres allá, y es así que podemos dar un resultado contundente en contra del homicidio y el microtráfico aquí en el Departamento del Cesar. Entre los detenidos está el señalado cabecillo urbano, conocido como Arturo, y el presunto jefe de las estructuras armadas en Valledupar, denominado en la organización como Chiche. Estas personas que hacían parte de esta estructura criminal venían, como lo había indicado, cometiendo homicidios selectivos frente a aquellas personas que ya tenían una apropiación a actividades de microtráfico y que no estaban compartiendo las nuevas políticas que ellos establecían en punto de ese fenómeno criminal. Entonces, estaban ejecutando muchos homicidios selectivos en Bosconia, en El Copé y Codasi, incluso en el mismo Valledupar. Personas que se identifican como cabecillas, encontramos un alias el enano que en efecto venía coordinando la actividad del microtráfico, y otros más que tenían unas funciones particulares. Con esta acción se avanzó en el esclarecimiento de 12 homicidios perpetrados durante el presente año. Asimismo, se puso fin al actor de varios de los presuntos articuladores de extorsiones, tráfico de estupefacientes y otras conductas ilícitas en el Cesar. Estas capturas que se hicieron, precisamente, se van a pagar una recompensa por información que fue contundente, que le sirvió de base a la Policía Nacional, a la Fiscalía, para hacer esta captura de la información que nos llegó, y obviamente la Gobernación del Cesar paga recompensa a través del Comité de Seguridad del Departamento. Las diligencias fueron orientadas por un equipo de ocho fiscales en la dirección especializada contra las organizaciones criminales y tres más de las seccionales. Los detenidos han sido presentados ante jueces de control de garantías e imputados por distintos delitos como homicidio, desaparición forzada, fabricación y porte de estupefacientes, fabricación y porte de armas de fuego, extorsión y concierto para delinquir agravado. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.